Los mejores autos, las mejores motos, los mejores eventos y por supuesto las chicas más guapas, solo en el mejor programa, máxima velocidad, máxima velocidad, máxima velocidad. ¡Wow! Campeones y campeones, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenidos a su programa favorito, Máxima Velocidad. Espero que se quede con nosotros hoy para compartir esa inexplicable pasión por los autos, las motos y los deportes que a tanto nos gustan, los deportes motores. Y hoy les tengo un programa especial preparado para todos ustedes. ¿Por qué? Porque me fui al doctor Romano Rodríguez a la tercera fecha del campeonato Noti Auto, donde participan varias categorías y participan pilotos muy famosos e internacionales, como es el caso del piloto que les voy a presentar. Tengo una entrevista con Oria Chirigut, es un piloto romano que participa en dos categorías. Nos presentó primero un coche de fórmula de la West Racing Car y también nos presentó un GSR que estuvo participando en la categoría más rápido de este campeonato y nos va a platicar de qué se trató. Y de los pilotos mexicanos que entrevisté el día de ese día que estuve allí, bueno, pues les voy primero a Mario Domínguez que nos platicó. Él está corriendo en ese campeonato pero también va a correr en el campeonato de la Copa, en la Supercopa, que hace Michel Jordain. También nos platicó. El piloto Alan Barranqui, que es un piloto que ha ganado últimamente las dos categorías y también participa en la Superturismo 2. A Arturo Corona, que es un oficial de pista que nos platicó de qué hace y por qué. Y también tenemos a Rudy Alcocer, un piloto de la categoría Fórmula 4 Vintage. Y por último les voy a tener una entrevista con un chavito que se llama, bueno, ahorita les digo el nombre del chavo, pero también son pilotos que corrieron en esas categorías, así que prohibido perderse el programa porque va a estar de lujo este programa. Y bueno, les quiero mandar saludos, primero que nada los amigos de Service Clutch, que se encuentra en la programación de Calzada Madero 1702 a un lado de la U. Visítelo y dígale que vea el programa máxima velocidad, le va a dar un descuento especial en la rectificación de tapores, de discos, en los clutch. Él reconstruye clutch para tractocamión, así como aquí la foto de un clutch de tractocamión de Navistar, o de, ya saben que los camiones volteos o los Freiliner también se da y el clutch, así que llévenlo ahí con el buen Manolo. Están por ocasión de Calzada Madero 1702 a un lado de la U, visítelo y dígale que vea el programa máxima velocidad. También les voy a presentar una entrevista con Nelly. Nelly es una chica que conducía hace muchos años en la NASCAR, empezó como edecán, después puso un negocio de venta de playeras y ahora es conductora de una página de internet, me parece, o de un Facebook de la Copa Noti Auto. Y también tendremos las carreras de la ST1 Lai, y también tenemos a Rodolfo El Cocer, y también tenemos a Luis Callejas de la Super Turismo, así que no se pierda el programa porque va a estar buenísimo. Y les quiero darles gracias a toda la gente que visita nuestras redes sociales en Facebook, Máxima Velocidad y Rafael Ángel González, gracias por todos sus mensajes. A Orciel le mando un saludo y un beso, ya sabe dónde, y a toda la banda que me manda mensajes y comentarios, ya están ahí, subí unas fotos precisamente para que hablaran porque estaba muy tranquilo mi Facebook, el de Máxima Velocidad, subí unas fotos, y unas están borrosas y unas están buenas, pero ya sabía yo que iban a hablar mucho y estuvieron comentando un montón de cosas. También mi canal de YouTube, Máxima Velocidad TV, visítenme ahí, denle like, ya te dio miles y miles de visitas, así que gracias a todos. Y por último, ¿qué van a dar? Un saludo al Chino Racing, que va a estar participando ya este mes, el 15 de julio, en el Superfest, ahí en el Autónimo de Manos Rodríguez, si Dios quiere, ahí estaremos. Así que, le mandamos un saludo, si usted quiere reparar su bocho para Rancones, en México, Pachuca, Puebla, vaya allá con el Chino Racing, que está en la calle de Álvaro, brigando número 35, Correa de Santa Anita, visítelo, dígale que ve el programa Máxima Velocidad, le va a dar su descuento. Perfecto, pues con eso, con todo eso y más, vamos a arrancar aquí el programa. Hoy no estuvo Kikis, pero la próxima semana ya estará ahí grabando, están exámenes de finales, así que la veremos la próxima semana. Y como no hay eventos ahorita, pues a rato en la salida les voy a presentar algunos, les voy a poner unos eventos que va a haber, una caravana de bochos, el Superfest, y aparte una carrera de duro en homenaje a Cristian Díaz. Así que allá andan al pinche Hamilton, ven Hamilton, este para acá. Bueno, como pueden ver, aquí estoy en mi sala, en mi casa, amigos al sordes, los gusten venir a verla, y aquí estamos grabando el día de hoy. Así que, ya saben, saludos a todos los pasos ciudadanos, a toda la gente que nos visita, gracias a todos, y yo creo que con eso vamos a arrancar el programa. Recuerde, abrochece los cinturones, encienda su motor, porque esto es máxima velocidad. Su amigo Rafael Merlo, les mando un saludo y un abrazo. Servi Clutch, servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch, balatas, frenos, buster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices, accesorios para frenos, te esperamos en nuestra nueva dirección. Prolongación de calzada Madero, 1,702, junto a la terminal del AU en Santa Rosa. Mayor espacio y comodidad. Taller mecánico, Chino Racing, te ofrece, apelación de motor, frenos, suspensión, llave de aceite y vitros para todos los autos y camionetas. Adaptación y reparación de motores para bochos, somos especialistas en arrancones, servicio, atención y calidad. Nos encuentras en la calle de Alba Obregón, número 35, Colonia Santanita, Ciudad de México. Teléfono 5522-5892-80, pide presupuestos. Somos Taller Chino Racing.